Y con el objetivo de constatar la calidad, amigos televidentes, de los servicios que se brindan de manera gratuita y universal en el Hospital Luis Gabriel Dávila en Tulcán, el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, recorrieron las distintas áreas de esta casa de salud. Las autoridades constataron el trato a los pacientes y que sean atendidos con la mejor tecnología. Luego de esto, el Vicepresidente junto al Ministro de Educación, Milton Luna, recorrieron la Unidad Educativa Bolívar. Ahí compartieron con los alumnos practicando deportes.